Buenas tardes, noches ya, ¿no? Sí. ¿Cómo está hermanos? ¿Todo bien? Buenas, Silvia. ¿Cómo estás, hermano Silvia? Muy bien, Pastor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Lograste compartir ahí la dirección? Sí, sí, compartí, compartí. No sé para qué lado irá, pero capaz que para la capital. Está bien, perfecto. ¿Están grandes en Buenos Aires? Es grande, sí, sí. Lo eres, Señor. Lo eres, Señor. se pase y yo estaré se pase y yo estaré también esperemos un poquito más que entre algunos alumnos más ya estamos por arrancar falta un minutito arrancaremos, ¿está bien? así que voy compartiendo ya con ustedes acá con la pantalla ¡Gracias! Gracias. Amén. Amén. Vamos estar orando, entonces, para iniciar nuestra clase número 6. Clase número 6. Vamos estar orando. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu infinita misericordia, porque hoy estamos reunidos, Señor, en este seminario, que es un sueño, Señor, de todos nosotros, que tú has hecho posible, Padre querido, a través de la Suma, los esfuerzos de la Iglesia de Capital, de Buenos Aires, de Marcos Paz, la Iglesia Argentina, la Iglesia de Uruguay, la Iglesia de Pastor Mauricio y todas sus congregaciones. Oh, Dios, gracias porque tú nos has juntado, unido con los esfuerzos para que eso fuera posible. Y te alabamos, Señor, porque estamos felices de poder estar siendo edificados todos los días. Estás formando líderes, formando, Señor, obreros para tu reino, capacitando iglesias y hermanos, oh Dios, que puedan crecer en conocimiento bíblico, en preparación, oh Dios, para el ministerio. Y también aquellos que quieren adquirir conocimiento y profundizar en las Escrituras. Gracias, Señor, por esta herramienta en que tú nos has provisto para podernos trabajar en tu reino y en tu obra y en tu gloria. Nosotros te alabamos, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Sé con nosotros en esta noche y bendice, Señor, las enseñanzas, la palabra. Ponga sobre mi vida, Señor, tu gracia, tu infinito amor, tu misericordia, para que sepa qué decir y cómo enseñar a la Iglesia, a tus siervos, tus hijos, conforme tu voluntad, Señor, y siendo fiel a la interpretación bíblica. Ayúdame, oh Dios, que soy únicamente en tus manos un instrumento y busco, Señor, que tu presencia nos ayude, tu espíritu nos alumbre y nos corrija, Padre. En nombre de Jesús, pon tu mano poderosa sobre la vida de cada estudiante y quite el cansancio de cada uno, Señor, en el sentido de que puedan concentrarse en las enseñanzas. Para gloria de tu santo nombre, te alabamos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos y alumnos, estudiantes. Vamos entonces a dar seguimiento a lo que estamos estudiando en teología bíblica. Estamos en el proceso de estudiar los sinópticos, en el cuadro de cristología, y de cristología ya pasamos por algunos puntos y llegamos al mensaje del rey. Creo que hoy todavía vamos a salir del mensaje del rey, vamos a entrar en el sacrificio del rey, y quizás ingresemos en un puntito de escatología, aún dentro de los sinópticos, ¿no? Bueno, nosotros paramos acá en Marcos 3.4, de 6.4, Marcos 3.20 y 27, en donde estamos hablando de la revelación de los dos reinos. Y esta revelación de los dos reinos, nosotros hemos visto ahí donde esos pasajes nos llevan a entender de qué manera los fariseos criticaban a Jesús y desechaban a Jesús cuanto a que él echaba demonios por el espíritu de Belzebú, ¿no es cierto? Hasta acá llegamos, el punto 4. Y para que podamos correr un poquito más adelante, desminuyendo este punto, ¿no es cierto? La revelación de los dos reinos, nosotros vamos a desminuyendo el 4, 5 y 6, llevando en cuenta que habíamos ya arrancado a desminuyendo esto en la clase anterior, ¿no? Cuando leímos acerca de estos textos que encontramos acá arriba, ¿no? Pero quiero que en esta clase podamos nosotros leer el texto que está en Mateo 4, del 1 al 11, ¿no? Que acá vemos la tentación de Jesús, después en Lucas 4, 6. Por favor, Erivelto, si pueden leer este Mateo 4, del 1 al 11, y también algún otro hermano habla en Lucas 4 al 6. Nosotros vamos a hablar de la tentación de Jesús en el desierto, ¿no? Lea, por favor. Mateo 4, 1 al 11, ¿no? Sí. Listo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hombre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y las glórias de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si por trado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Amén. ¿Alguien lea Lucas 4.6? Marcelo, puede ser. Sergio. Hola. Y le dijo, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me has sido entregada, y a quien quiero, la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Tremendo. Ahí en otro sinóptico, nos agrega un poquito más de información. Dice que a mí me ha sido entregado. Vemos acá, en este pasaje, que Satanás está declarando que el reino del mundo es de él, le pertenece. Y Jesús no le reprende cuanto a lo que es el reino, no es cierto. Jesús le reprende únicamente por respeto a la adoración, que él no le iba a adorar postrado. Cuando dice, versículo 8, ahí de Mateo 4, dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero no dice nada cuanto a la afirmación de los dos reinos, ¿no? De que el reino del mundo fue entregado a él y él da a quien quiere. Jesús no lo reprende respecto a eso. Y nosotros vemos que esto, de hecho, es verdad. Cuando estudiamos todas las escrituras y hasta acá, usted, aunque no haya estudiado teología bíblica del Antiguo Testamento, pero hasta acá hemos mencionado mucho de lo que el Antiguo Testamento ha mostrado de las dos simientes en los dos reinos, ¿no es cierto? Entonces, tú que estás estudiando esta disciplina, ya sabes que este reino que Cristo vino a reconquistar, a restaurar, es el reino que fue entregado y perdido por Adán y Eva allá en la caída, en el Edén. Entonces, Satanás dice con esta autoridad, esta autoridad de decir, a mí me pertenece. Yo soy dueño de este reino y lo doy a quien quiero, porque a mí me ha sido entregado, ¿no es cierto? Entonces, utiliza términos que no se menciona como usurpador, no se menciona como ladrón, no se menciona... Dice, no, estaba fácil, fui a Jaya, lo agarré, como utilicé de mis dones, de mi astucia, y simplemente la creación me entregó, me entregó en mis manos y yo doy a quien quiero. O sea, una vez que vemos, obviamente, la soberanía de Dios cuidando todo eso, obviamente sabemos que Dios ha autorizado, ¿no?, esta usurpación de las manos del hombre, hasta para pasarnos, hacernos atravesar por un cierto desierto y prepararnos para la gloria celestial, ¿cierto? Para salvarnos, el Señor ha ordenado esto todo, ¿no? Pero vemos que Satanás tiene poder, hermanos, no es algo que podemos decir, ah, bueno, Satanás está derrotado, claro, está derrotado, pero Satanás llega a Jesús, a Jesús mismo, con cierta, digamos así, con cierto argumento de poder, ¿no? El texto bíblico dice que Satanás lo transportó en espíritu, ¿no? Hay otros textos, otros sinópticos, eso va a una discusión, no vamos a entrar en esto, pero yo prefiero creer que fue transportado Jesús por la tentación de Satanás. Jesús fue transportado por el mismo poder de Satanás para mostrarles las tentaciones. Si vamos a leer bien los sinópticos, vamos a notar que este espíritu que lo traslada, ¿no? A los lugares que debe ver las cosas que va a ser tentada, no es de Dios, porque el Espíritu de Dios a nadie intenta. Entonces, coincidiendo con todas las escrituras, vemos y confirmamos con uno de los sinópticos que dice, Satanás lo transportó en espíritu. Entonces, vemos eso de forma clara. Entonces, Satanás tiene poder para tentar hasta mismo Jesús. Y ahí le presenta eso. Y cuando Jesús lo reprende, lo reprende con la misma palabra, pero no le reprende respeto a que está mintiendo. No, tú eres un mentiroso, Satanás, tú no eres dueño de ningún reino. Tú estás mintiendo como mintiste desde el principio. No, 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 Jesús no está diciendo eso. Sino que dice, no, a nadie se debe adorar, sino el Señor Dios. Solamente a tú, Dios, adorarás. Vete de mí, Satanás, porque así está escrito, ¿no es cierto? Entonces, Satanás utiliza de la palabra. Jesús también utiliza de la palabra. ¿Qué hace Satanás? Siempre va a utilizar Satanás de media palabra. Es decir, de la mitad, de una parte, una porción. Porque la inteligencia de Satanás, la astucia de Satanás, es impresionante. El diablo no llega mintiéndote en la cara dura, porque vos vas a notar que está mintiendo, que es mentira. No te propone algo tan grandioso a punto de que vos desconfíes, que él está engañándote. No, 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 no. Él no hace así, porque es mucho más inteligente que nosotros. Él no hace de la manera que sabe, que sabe que vamos a caer en su astucia, en su tentación, ¿no es cierto? Aprovecha de nuestras debilidades, como hizo con Jesús, diciendo, tú tienes hambre, entonces transforma esta piedra en pan, ¿no? Y de esta manera, intentando con la debilidad, utilízase de la palabra de Dios también, ¿no? Échate de acá abajo, porque está escrito que a tus ángeles dará orden, a tu respeto, y no te herirás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Satanás tiene mucha astucia y tiene mucho poder en este mundo caído. Tiene mucho poder. Pero, ¿qué hace Jesús? Jesús, si vamos analizando las escrituras, si usted mira Mateo 28, 18, que está ahí en tu pantalla, dice Jesús, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Y lo que ofrece el diablo a Jesús ofrece los reinos de este mundo y la potestad y gloria de ellos. No sé si estuvieron atentos a la lectura de Rivelto, pero él dice exactamente estos términos. La gloria de este mundo te ofrezco, mostró todos los reinos del mundo y dice, yo todo esto te daré, toda la potestad y la gloria de estos reinos te daré, si tú tan solo, de rodillas, o postrado, me adorares, ¿no es cierto? Lo que vemos acá es que esta, toda potestad, toda esta autoridad, esta potestad, esta gloria fue conquistada por Cristo, no aceptando de las manos de Satanás, no cayendo y fallando como Adán falló en las astucias de Satanás. Entonces vemos Cristo acá como el segundo Adán que no fracasó. El primer Adán ha fallado en esta tentación. El segundo Adán y el verdadero Adán, o último Adán, no fracasó. Sino que él conquistó por medio de la debilidad. Es decir, por medio del aguijón, del pecado, que es la carne. Él ha alcanzado éxito. Me falló la palabra que busco acá. Él ha alcanzado éxito. Él ha triunfado. Esa es la palabra. Él ha triunfado sobre la muerte, no cediendo a los ofrecimientos de la muerte, no cediendo a las astucias de Satanás, sino que venciendo por la debilidad de la carne. Y así triunfa Cristo. Entonces después que él muere, después de su muerte y de su resurrección, ahí él declara, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. El diablo usurpó y detenía la potestad de los reinos de esta tierra, de este mundo. Cristo ha vencido sobre Satanás, porque el intento del diablo es que Jesús no fuera a la cruz, no fuera a conquistar de otra manera la potestad que él estaba ofreciendo. Quería entregarle sin ningún costo. Y el costo, hermanos, el precio es alto. Y Cristo lo paga. La copa de la ira de Dios es la toma completa y él paga por nosotros. Por eso vemos, y vamos a leer aquí estos textos, Hechos 2.24, porque el diablo cuando busca en Cristo, es decir, ¿quién es este Satanás, este diablo? Es el que dice en Hebreos 2.14, el imperio, el señor de la muerte, digamos de esta forma, vamos a leer los textos en Hechos 2.24. Por favor, ahí Marcelo, si puede ayudarnos, Hechos 2.24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible. Cuando el diablo encuentra con Cristo en la muerte, digamos así, ¿no? Encuentra con Cristo en la muerte. ¿Qué pasa? Busca en Cristo algún aguijón para retenerlo. Vamos a decirlo de esta forma. Y el aguijón de la muerte es que, allá en 1 Corintios 15, dice, ¿dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿No es cierto? Y la fuerza del pecado es la ley. Entonces, ¿qué pasa? Busca en Cristo un pecado. El poder que él puede argumentar en teniendo el acta de los decretos en su mano, podiendo decir, acusar a Cristo delante de la ley de Dios y decir, este merece estar bajo mi dominio porque encontré en él algún pecado. Pero cuando él busca en Cristo y dice, este no puedo retenerlo. Yo no lo puedo retener porque no tiene ningún aguijón. Es decir, todos los pecados, todos los aguijones que hizo con que él muriera, no son de él, son de otros. Él lleva inocentemente, sin culpa, la culpa de otros. Entonces, no tengo poder para retenerlo. No tengo, es imposible, no encuentro, perdí la fuerza. Y Jesús levanta suelto los dolores de la muerte. Dios así lo resucita. Miramos, ¿qué pasa con esta muerte? ¿No? ¿Qué pasa con esta, con esta conquista? ¿Dónde llega? Tan lejos llega, llega a la recuperación del reino. Mira Apocalipsis 1.18. ¿Alguien puede leer, por favor? Y el que vivo, y el que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué tremendo. Cristo entonces reconquista el reino que fue entregado, que fue perdido, que fue tomado, que fue usurpado por Satanás. El reino que Dios entregó en las manos de Adán y Eva. Y que el ladrón que vino para robar, matar y destruir, lo robó, lo usurpó. Cristo, en su debilidad, en la carne, ¿no? conforme dice en Romanos 8. En la carne, vence por la carne a la muerte. Entonces, cuando él viene, él reconquista este reino. Hay mucho para hablar acerca de eso. Vamos a ver un poquito más adelante en la escatología. Pero él reconquista, por ahora, basta con eso. Él reconquista este reino y toma las llaves del Hades, que es el infierno, es la puerta, digamos así, de la muerte mismo y de la muerte. Entonces, él tiene en sus manos las llaves de la muerte. Nadie, Satanás, pierde el poder de matar a quien quiere. Jesús ahora toma este poder y entrega a quién. ¿A quién entrega? Mateo 16, 19. Lea, por favor. ¿Alguien? Así dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas llaves que Cristo conquista entreguen las manos de la iglesia. Ahí estamos en Mateo 16, 18 y 19, ¿cierto? Y también si vemos allá en Mateo 18, cuando dice estableceré mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella porque las llaves de estas puertas están en las manos de la iglesia. Es decir, va al infierno quien no conoce el Evangelio. Estas llaves tienen el poder del Evangelio. La única entrada en el reino de los cielos por la puerta que es Cristo. Cristo es el Evangelio. El Evangelio es el verbo de Dios que está sobre el poder de la iglesia. ¿No es cierto? Cristo entrega a la iglesia este poder de predicar el Evangelio. Usted puede ir a cualquier lado del mundo, hermanos. Puede ir a cualquier club, a cualquier asociación que sea muy agradable, que sea muy bueno. Vaya a mazonería que la gente es muy amable y te acoge re bien como tenía un cristiano convertido en la mazonería que dijo, pastor, yo extraño mucho la forma como la gente se ayuda económicamente allá que eso no pasa en la iglesia. Y como el amor de los asociados es muy fuerte. No, me decía esto un ex mazón. ¿No es cierto? Y dijo, no, pero ahora en la iglesia yo a veces extraño eso. Yo digo, no, pero porque recién llegaste. Tranquilo, que tú vas a ver que la iglesia tiene mucho más fuerte amor que este amor de la mazonería, le digo, ¿no? Para que tú sepas que hay esta clase de comunidad que se ama, que se cuida en todo lado, pero tú nunca vas a encontrar el Evangelio en otro lado. El Evangelio lo vas a encontrar únicamente en la iglesia. Lo que es un Evangelio que cambia el corazón, que transforma a nosotros únicamente por el poder de la gracia. No tenemos que pagar, no tenemos que dar todo un sacrificio porque ya fue pagado por nosotros. El poder del Evangelio fue entregado únicamente en las manos de la iglesia. Ningún otro lado. Puedes encontrar alabanza, puedes encontrar cualquier cosa en otros lugares, ¿no? pero el poder del Evangelio fue dado en las manos de la iglesia. Solo la iglesia puede ingresar una persona al reino de los cielos a través de la predicación del verbo de Dios mismo predicado por la iglesia que es Cristo Jesús. Entonces, Jesús comisionó a la iglesia, encargó a la iglesia a terminar la obra que él inició de la misión de mostrar el reino de Dios, predicar el Evangelio del reino de Dios a todo el mundo, tribus, lenguas, pueblos y naciones. Entonces, vemos esto de forma bastante evidente en todas las escrituras. El último texto que nos toca a esta pantalla sería Hebreo 2.14, ¿no? ¿Alguien puede leer de vuelta, por favor? Ya leemos, ya hemos leído otras clases de texto, pero para que comprendas mejor y que cierres tu comprensión, leemos acá. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, él vino a rescatar a los hijos. Los hijos participaron de carne y sangre, él también participó para rescatar a los hijos, venciendo por el poder de su muerte al emperador de la muerte, al imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces, el texto nos dice con todas las palabras, ¿no es cierto?, que hay un reino segundo, secundario, hay un reino diferente, el reino de Dios que está gobernando este mundo y ya hemos visto en otros textos, ¿no?, que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no es cierto?, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, el príncipe de este siglo, el príncipe de las tinieblas, hemos leído varios textos con este enfoque. Vemos acá, entonces, que en el mensaje de Cristo, en este proceso, en este evento de la tentación, vemos de forma clara la revelación de los dos reinos aquí, en este, en este, que son los sinópticos, ¿no es cierto?, un poquito más adelante, vamos a ver entonces las dos simientes siendo reveladas acá en Marcos 11, 12, 15, 19, y otros versículos más. Vamos a ver cómo empezó Juan el Bautista, Juan el Bautista predicando a las multitudes, ¿no es cierto?, qué predicaba Juan el Bautista, y qué identificación tuvo Juan el Bautista de los dos reinos. Leamos, por favor, Lucas 3, 7, después Mateo 3, 7. Lucas 3, 7, leo yo, pastor. Sí. Lucas 3, 7. Dice así, por eso decía las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? De la ira que vendrá, perdón. De la ira venidera. Mateo 3, 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué cosa, ¿no?, como los sinópticos presentan la predicación de Juan el Bautista que anticipó la llegada de Jesús, ¿no? Él vino antes, él precede la llegada del Mesías, tanto que la gente confunde él con el mismo Mesías. Él dice, no, yo no soy el Cristo, no soy el Mesías. ¿Y qué mensaje predica Juan el Bautista? Está predicando el Evangelio del Reino, pero ¿a quién está predicando? A los hijos, a los de la simiente bendita, ¿no? Pero llegan algunos también, fariseos especialmente, que no pertenecen al pueblo de Dios y él no escatima palabras, dice, generación de víboras o camada de víboras. Wow, esto nos trae una reminiscencia, reminiscencia como un recuerdo de Génesis 3.15. Ustedes son hijos, como si Juan el Bautista estuviese diciendo, ustedes son hijos de Satanás, ustedes son generados por víboras, es decir, es una generación de víboras y no es únicamente una coincidencia, una palabra figurada, una frase figurativa de Juan el Bautista. No, Juan el Bautista era un profeta tremendo y sus palabras tenían poder de forma tan grandiosa que Jesús dijo de los nacidos de mujer, ninguno fue mayor que Juan el Bautista y Jesús puso en la bolsa los nacidos de mujer, es decir, desde Adán, Abraham, Jacob, cualquier profeta que hubo en el Antiguo Testamento Jesús dijo, no, Juan el Bautista fue más grande, el más grande profeta que hubo. Entonces, ¿por qué? Porque preparó exactamente el camino del Señor Jesús, su llegada y habló con mucha autoridad y Dios le dio tremendo poder en sus palabras y decía de la forma bastante evidente que de tal manera que estas mismas expresiones Jesús las repite en Mateo 13, 24, Mateo 23, 33, Juan 8, 44, por favor, nos lean. Puse un versículo, una cita que Juan, que no es de los sinópticos únicamente para aprovechar el momento en que estamos hablando de estas expresiones. Entonces, pero Juan, vamos a estudiar aparte. Leamos esos dos, tres versículos, por favor, tres textos. El que le dé la gana. Juan, ¿cuánto, pastor? Juan 8, 44, Mateo 13, 24, Mateo 23, 33. 8, 44. Vosotros sos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no ha verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Impresionante, Jesús no escatima palabras y dice con todas las letras, ustedes son hijos de Satanás. Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 13, 24, dice así? Si no me equivoco, sí. Entonces me equivoqué yo. Mateo 23, 33. Vamos a 23. Bueno, 23, 33. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esas son palabras de Jesús, hermanos. Usted piensa que está exagerando Jesús, ¿no? A veces pensamos Jesús fue duro ahí. No, pero Jesús es el salvador del mundo. Como dice ciertas palabras a ciertas personas, es obvio que no pertenecen al reino de Dios estas personas, no pertenecen al pueblo de Dios, a la simiente bendita. Vemos de todas las formas ahí desde el Antiguo Testamento que venimos estudiando y vemos llegando acá Cristo Jesús que es el amor en persona, que es la salvación en persona, que es la gracia en persona. ¿Qué tenemos que decir de una frase como esta? ¿No es cierto? ¿Ves que Juan el Bautista anticipa y dice generaciones de víboras y Jesús va un poco más allá y dice serpientes? Es decir, eso trae para nosotros el recuerdo de Génesis 3.15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Es decir, Dios hace cuestión de como preservar las dos simientes hasta el fin de los siglos, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos acá bastante clarito, después voy a corregir este Mateo 13.24, que Jesús repite lo mismo que dijo Juan. Son dos textos que él dice la misma cosa. Después busco, corrijo acá ese pasaje que por ahí me equivoqué. Pero es muy importante ver estas aclaraciones tan evidentes, tan 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 fibrantes en los sinópticos, declaraciones de Cristo mismo y separando a los que son del reino de Dios, pertenencia al reino de Dios y los que no son. Vamos un poquito más adelante. ¿Qué dicen entonces las parábolas? Jesús ahí terminando, llegando al fin de lo que es mensaje del rey dentro de cristología, los sinópticos. ¿Qué dicen las parábolas? Hay mucho, mucho mensaje en las parábolas. Yo elegí acá, no sé si dos o una, para que hablemos un poquito acerca de de las palabras de Jesús. Si usted lee Marcos 4.26 y Marcos 4.30, Jesús va a decir más o menos así, abren, lean por favor, así seguimos, va a decir más o menos así, ¿a qué comparar el reino de Dios? ¿No? Entonces, todas las parábolas de Jesús están relacionadas al reino de Dios. Todo el mensaje de Jesús está relacionado al reino de Dios. Hay un confronto, una confrontación, podría decir, un enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino de Dios y el reino de Satanás, que es realmente existente en este mundo. Entonces, ahí viene Jesús siempre mostrando a un pueblo perdido, perdido como ovejas que no tiene pastor, a un pueblo totalmente desahuciado, sin esperanza, ciego, caminando en la oscuridad. Él viene a mostrar el reino que ellos perdieron. Él está bajo el gobierno de Dios, viene a traer esta luz, pero la gente está tan cegada, tan en la oscuridad que no puede ver la luz ante sus ojos, no puede ver la luz de Cristo. Y él viene a decir, mira, ustedes pertenecen a un reino, un reino celestial, un reino de luz, un reino que el Padre es quien los goberna, pero ahorita mismo, en este momento, ustedes están bajo esclavitud, están bajo gobierno de Satanás. Y ahí viene Jesús y dice, ¿a qué comparar el reino de Dios? ¿De qué manera puedo decir para que ellos entiendan? Mira qué cosa maravillosa es la forma como Cristo trabaja para que nosotros podamos ver podemos ver para que nuestros ojos sean abiertos, ¿no? Entonces lee Marcos 4.26, Marcos 4.30. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, 26, el 30 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Qué cosa, no? La ocupación de Cristo para que nosotros podamos entender. Y ahí viene Marcos 4.11 y 12 y vemos que el mensaje de Cristo hace una cierta separación entre los hijos de la serpiente y los hijos de Dios en varios momentos. Y vamos a leer, por favor, ahí, 4.11 y 12. 12. 12. 12. Marcos 4.11 y 12. ¿Johan, puede ser? Hermano Sergio. Marcos 4.11. ¿Hasta dónde? Hasta el 12. Hasta el 12. A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues tendréis todas las parábolas? El sembrador es el nombre. Hasta el 12. Ah, perfecto. Está ahí nomás. Entonces, vemos que Jesús, al paso que se ocupa de mirar la mejor manera que los hijos compreendan los hijos de Dios compreendan sus parábolas, al mismo paso no quiere que los demás compreendan. El mensaje va a seguir ocultado delante de sus ojos porque a ustedes, a vosotros, es dado conocer el reino de Dios, pero a ellos no. ¿Por qué no a ellos? Para que ellos no se arrepientan, no compreendan, no se arrepientan y yo no los salve. Simple sea así. Qué fuerte texto. Entonces, ¿de quién está tratando Jesús? ¿Quién son estos que no quieren que se salve? Son los hijos de la serpiente. Son los hijos de Satanás. Pastor, eso es bastante fuerte. Sí es fuerte, pero es un campo que no podemos pisar como quien juzga y dice, ah, estos son hijos de Satanás. No, solo Jesús podría decir eso. No es cierto. Nosotros podemos tener muchas indicaciones de que no pertenece al reino de Dios, pero no podemos decir jamás, entrar en juicio y decir, bueno, estos son ciervos de Satanás, estos son hijos de la simiente de la serpiente, son hijos del diablo. Somos tentados a juzgar así, a pensar que ciertas personas pertenecen al reino de las tinieblas. Pero quizás, hermanos, aquella persona más adelante va a escuchar el evangelio y va a arrepentirse y va a ser cristiana. Entonces, para nosotros es imposible juzgar eso. Tenemos que predicar el evangelio a todas las criaturas, a todas las personas del mundo. No nos toca juzgar a Satanás y hay hijos de Dios. Hay hijos de la serpiente y hay los hijos que Dios ha elegido para su gloria. Esa conciencia debemos tener. Eso tenemos que saber. Pero juzgar quiénes son, eso no nos corresponde. Cuando Jesús dijo ustedes son serpientes, hijos de Satanás, Jesús puede decirlo. Porque Él sabe. Él fue quien los hizo. Entonces Él sabe. No es cierto. Así como Él sabía quién era el hijo de la serpiente dentro de su propio discipulado. Había uno que lo iba a traicionar. Y Jesús sabía desde el principio, dice el texto, quién lo iba a traicionar. Pero nosotros no sabemos. Dentro de la iglesia tiene la cizaña y es lo que vamos a ver ahora. ¿No? y el trigo y esta cizaña y trigo representan exactamente los hijos de Satanás, los hijos de la serpiente. Porque esta parábola es una de las pocas que Jesús explica. Y Él explica sin escatimar palabras. De la misma manera como ha hablado. Explica diciendo quiénes son, quién es la tierra, quién es el trigo, quién es la cizaña, dice quién sembró la cizaña. Y esto se refiere no solo al mundo, sino que a una separación de estos dos reinos, de estos dos simientes, sino que a un grupo también que está dentro de la iglesia, que tiene personas de Dios y personas que no son de Dios. Dentro de la misma iglesia nosotros tenemos hijos de la serpiente, pero quiénes son, no sabemos. Por eso no nos toca juzgar, no nos toca jamás pensar en alguien, sino que tener la plena conciencia, sabiendo que no todos van al cielo. Por eso este trabajo de teología bíblica nos hace comprender y defendernos de muchas doctrinas malas y falsas, como por ejemplo la doctrina del universalismo, la teología universalista, que dice al final de todo, todos van al cielo porque Dios es amor. ¿No es cierto? Y nosotros vemos en todas las escrituras que no es así, que no es así, que algunos no van. Ahora, ¿por qué no van algunos? Nosotros debemos quitarnos entonces porque somos mejores que él, no, jamás, al contrario, nosotros debemos humillarnos delante de la poderosa, bajo la poderosa mano de Jehová y decir gracias por tu infinita misericordia conmigo, Señor. Pero jamás juzgar a los que están afuera porque no sabemos quiénes son, al contrario, debemos ir buscarlos, rescatarlos, predicar el evangelio del reino como Cristo nos ha ordenado hacer. ¿Es cierto? Él sabía todo, pero nosotros no sabemos, pero él dejó claro para nosotros que hay aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas. De tal manera que cuando envía los 70, él dice id sin alforje, id sin dinero, sin nada, ¿no? Vayan, pero la casa que les recibe bendice esa casa, pero la que no te recibe, no cree, no quiere nada, quiere burlar de ustedes nomás, hasta el polvo de sus pies, levante, ¿no es cierto? Entonces, no deja la bendición de Dios ahí, porque la bendición es la palabra, si rechaza la palabra, rechazó la bendición. No es que nosotros vamos a salir maldiciendo, malditos, o sea, vaya a mi infierno, no, no, pero nosotros vamos a entender lo que Cristo nos enseñó, nos dijo, vamos a entender y vamos a decir, bueno, si no recibieron una lástima, nos recibieron la palabra de una lástima, una lástima, ojalá sean ellos hijos de Dios y en día futuro venga otro misionero y predique el evangelio acá en esta casa y estas personas crean, por ahí son elegidos de Dios que están viviendo en tiempos de tinieblas, ¿no es cierto? Como todos nosotros vivíamos en otro tiempo, como dice Efesios 2, en otro tiempo éramos hijos de ira, como los demás, entonces, por esa razón no podemos juzgar a los que están en tinieblas hoy, debemos predicar el evangelio a todos y por esta razón esta palabra de la cizaña y del trigo deja claro esto, porque, ¿qué dice esta palabra? Algunos discípulos le preguntan, señor, entonces, es bueno sacar la cizaña de medio del trigo, dice no, no, porque por ahí ustedes no saben quién son cizaña y trigo, en otras palabras diciendo, ya tratando de interpretar, dice, porque va a salir algún trigo con la cizaña, imagina que usted juzga anticipadamente, claro, nosotros siempre vamos a juzgar anticipadamente, entonces, nosotros juzgamos anticipadamente, decimos, este es el hijo de la serpiente, vamos a sacarlo de la iglesia, y por ahí era un hijo de Dios, y hasta mismo con esta cizaña salieron algunos que son hijos de Dios y el pecado es nuestro, nos corresponde recuperar y restaurar el error que tuvimos por haber juzgado en lugar de Dios, ¿cierto? Entonces, leemos la parábola, no la parábola entera, sino que una parte de la parábola ahí en Mateo 13, 24, 28, y la explicación de ella también en Mateo 13, 37, 43, por favor, alguien. refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿de dónde pues tiene cizaña? él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Bueno, lea entonces la interpretación que Cristo dio a sus discípulos. Bien, respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se queman el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremendo, ¿no? Jesús dice de forma muy clara interpretando a la parábola una de las pocas, ¿no? Que no interpreta todas, pero en algunos casos sí, como también la parábola del sembrador que Jesús interpreta diciendo claramente que Satanás es el que quita la palabra del corazón de las personas y acá dice el enemigo que la sembró es el diablo y ahí hace separación clara y evidente de que hay hijos del reino y hay hijos del malo, ¿no es cierto? Y cuando el Señor venga en su gloria, en poder y gran gloria al fin de este siglo que ahí ya es una señal de otra cosa que vamos a hablar en la escatología, este presente siglo y el siglo venidero, cuando dice fin de este siglo quiere decir también el inicio del siglo venidero, ¿no es cierto? El Señor va a cosechar y ¿cuál es la única diferencia entre la cizaña y el trigo? El fruto, como dice en la parábola, empezó a crecer cuando vino los frutos se notó que algunos no tenían frutos, es decir, se notó al final al día de la ciega, al día de la cosecha, en este fin es que se nota quién es hijo del diablo y quién no es, cuando venga, porque ¿quién va a hacer esa separación? No somos nosotros, será Dios mismo, el Señor Jesús con sus ángeles y llevará a los suyos para su gloria, como dice Mateo 25, ¿no es cierto? Cuando venga el reino de Dios, ¿no? Llamará unos para su derecha y los otros para su izquierda, entonces, esta separación solo va a ser notada en la cosecha, quizás personas que nosotros estamos cansados de ver por la tele, por algún lado, que se dicen ministros, puede ser que no nos encontraremos allá en la gloria, porque, pastor, por causa de la parábola de Mateo 7, parábola no, perdón, de la revelación de Cristo en Mateo 7, del 15 al 23, muchos que me dicen Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos, y aquel día me dirán, aquel día, mira, no estamos hablando de gente que no es de la iglesia, estamos hablando de gente que conoce a Cristo y que decían servirlo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, en tu nombre, en nombre de Jesús, hay gente que conoce a Jesús, hay gente que está acostumbrada a utilizar de los poderes de Jesús, del nombre de Jesús, están, tienen conocimiento de que los demonios se echan fuera, tienen conocimiento que la palabra profética, la palabra de Dios es poderosa y profética para salvar al pecador, tiene conocimiento de que el Señor a todo lo que pidamos nos da que podemos hacer milagros y maravillas a través del poder de la palabra del Señor, esa gente va a decir aquel día, Señor, Señor, nosotros somos tus siervos y el Señor va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ustedes son hijos de Satanás, ellos no son mis hijos, son hijos de la tiniebla, entonces, es otra enseñanza en el libro de Mateo que estamos dentro de los sinópticos, declarando a nosotros que hay personas que conocen hasta, hasta los poderes del mundo venidero, del siglo venidero, y que quedarán de afuera, y que no son hijos de Dios, entonces, hermanos, sabiendo de eso, eso también nos hace prevalecer firmes en la voluntad de Dios, siempre temiendo al Señor, como dice en primera de Pedro, honra al rey, temer a Dios, a Dios tenemos que temer, como dice también el libro de Marcos, no, no, de Marcos, de Mateo, cuando dice así, aquel que hace perecer en el infierno, tanto el alma como el cuerpo, no tenga miedo de quien puede matar el cuerpo, ¿no es cierto?, como pastores, predicadores, misioneros, evangelistas, hombres de Dios, cristianos que predican la palabra de Dios en lugares quizás prohibidos, y nosotros corremos riesgo de vida, de morir, de ser amenazados, no tengamos que tener miedo a esto, dijo Jesús, el miedo es reservado para Dios, temer a Dios, y hay gente que afloja un poco con esta palabra, ese término, temer, ¿no? Ah, temer no es tener miedo, ah, temer, bueno, no hay vuelta para eso, la única persona que tú tienes que temer, temer, temblar de miedo en un sentido positivo de decir, es el único que me puede condenar la vida eterna de muerte, de condenación, de sufrimiento, es él, a él debo temer, a él debo temer, ¿cuáles son las cosas que usted tiene miedo en la vida? Yo tengo miedo de pecar contra mi Dios, es el único miedo que tengo, de desagradar a mi Dios, es mi Dios que yo temo, es únicamente este miedo, ¿y cuál es la mayor confianza que tú tienes? Yo tengo confianza en la palabra de Dios, si Dios me da una palabra, me dice, va, yo voy, sin miedo, sin miedo porque es todo lo que confío, todo lo que necesitamos en este mundo es una sola palabra de Dios, como dijo al siervo del centuriano, dijo, ve, tu siervo está sanado, y la palabra esta fue adelante de él, cuando llegó, ya estaba sanado, nosotros únicamente necesitamos de una palabra emitida de Dios, tú quieres orar correctamente, diga, Señor, declara, da una orden espiritual, Señor, demanda tu palabra, envía una palabra sola, estoy acá en oración clamando solo para que tú digas suceda eso, y yo estoy tranquilo, Señor, que si tú dices, chao, no necesito nada, no necesitamos nada, hermanos, viste que les pasé en el inicio del curso una tesis, una tesis mía, una tesis de la gente que desrespetó la palabra de Dios, no comprendió la palabra de Dios, y desconfió de la palabra de Dios, es decir, lo contrario, no ha confiado en la palabra de Dios, por eso el Señor los hizo, los hizo pasar en el desierto 40 años comiendo lo que no es pan, comiendo lo que no es pan, porque pan es alimento, y alimento, el Señor llamó de pan porque cualquier cosa que se coma, y Él dijo, yo le voy a dar a comer algo que nunca comieron, sus padres nunca comieron, para los humillar, para que sepa que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, desconfiaron del poder de la palabra que Dios ordenaba, entonces Dios dijo, vayan, van a cruzar el desierto, yo estoy con ustedes, por la noche van a tener un calor para que no muera de frío, por el día van a tener protección del sol, yo voy a abrir mar rojo, yo voy a dar agua de la roca, yo voy a sustentar ustedes, sustentar ustedes, no creyeron, murmuraron, reclamaron, el Señor los humilla y dice, para que sepan, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y Jesús es el Adán, digamos así, último, que venció, que superó, que creyó en la palabra de Dios allá en el desierto, mientras nosotros fallamos, el hijo que falló, como dice la palabra de Dios en Mateo, y también en Oseas, que dice, Oseas 11, del Egipto llamé mi hijo, es decir, Israel era llamado por Dios de hijo, entonces, Israel es el hijo que fracasó, y Jesús es el hijo que venció, que triunfó, porque, cuando Satanás lo tenta en el desierto, Jesús dice, Satanás, vete de mí, porque no sólo de pan vive el hombre, exactamente, las palabras que Dios utiliza allá en el libro de números, retando al pueblo de Israel que no confió en su palabra, y Jesús completa diciendo, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, yo estoy sostenido, Satanás, por la palabra de la boca de Dios, es de eso que yo necesito, yo no necesito de pan, si Dios no me dio pan, porque no necesito de pan, yo necesito de la palabra poderosa que él me mandó obedecer, entonces, amados, vemos acá que esta, esta, el, el mensaje, este es un mensaje que nosotros debemos saber separar bien, saber entender bien, cierto, para no, no confundir con nuestro propio juicio y decir, ah, bueno, entonces, como Dios tiene los suyos, Dios tiene, Satanás tiene los de él, entonces, yo también puedo separar, no, porque vamos fracasar, vamos fallar con esto, nosotros tenemos que entender que a nosotros nos toca saber lo que Cristo nos ha enseñado, que hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás, ahora, juzgar quienes son, no, predicar la poderosa palabra que transforma, dejar con que esta palabra de Dios siempre esté impactando nuestras vidas y saber de la dependencia plena de ella, yo necesito solo tu palabra, Señor, necesito una palabra tuya y todas las cosas sucederán, amén, ahí caminando para el último punto de Cristología, el sacrificio del Rey, vemos acá algunos puntos que Jesús empieza a hablar de su sacrificio, ¿no? Viene Jesús, vimos la llegada del Rey, vimos el mensaje del Rey y ahora el sacrificio del Rey, viene Jesús y empieza a aclarar el propósito de su muerte, ¿no es cierto? ¿Qué le va a pasar antes de esa conquista completa, antes de entregar a nuestras manos como iglesia, las llaves del reino, es decir, el reino recuperado, restaurado, en un sentido de que fue inaugurado la llegada del Rey, el diablo ya no tiene dominio sobre nosotros los creyentes, los cristianos, ya no tiene el diablo dominio, tiene dominio todavía sobre todos los demás, pero sobre los que fueron recuperados, restaurados, lavados por la sangre de Cristo, ya no tiene más poder Satanás, antes tenía sobre todo el mundo, sobre todo el mundo, pero ahora ya no tiene más después de Cristo, y ahí cuando él empieza a declarar su propósito de sacrificio, muerte y resurrección, su obra completa, aparece un episodio en Marcos 8, 31, que Pedro viene y reconvenciona lo que Jesús está hablando, es decir, va en contra, trata de intentar ayudar a Dios a cumplir su propósito, leamos el texto, Marcos 8, 31, 33, y comenzó y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de tres días, esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los ojos, a los discípulos, perdón, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amados hermanos, Pedro estaba endemoniado ahí, era hijo de Satanás, no, o no, no, obviamente, la palabra Satanás, además de representar el ser espiritual que es nuestro enemigo, enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios, enemigo de nuestras almas, también representa la palabra, significa la palabra opositor, aquel que se opone, entonces cuando Jesús utiliza ese término, está diciendo, quítate de mí, opositor, está oponiéndote a la voluntad de Dios, cuidado Pedro, cuidado, pero tú puedes estar siendo instrumento de Satanás, porque hermanos, no es simple, es así, llegar y, bueno, no, no quiero, no quiero que Jesús haga eso porque es mi amigo, pero por atrás de eso, hay una obra maligna de Satanás, intentando impedir de forma emocional, de forma emotiva, entonces Satanás siempre va al punto débil, entonces, veo a Pedro bastante débil, como Jesús dijo, Satanás quiso zarandear contigo, Pedro, pero yo intercedí por ti, ¿no es cierto? Fue a, a, a que era cercano de Cristo, Pedro, bastante débil en un sentido emocional y, bueno, trató de querer ayudar a Cristo, ¿no? Pero por atrás de eso estaba la astucia del diablo, hermanos, mira como es astuto Satanás, ¿no? Como se utiliza de cosas tremendas, hasta mismo dentro del discipulado de Cristo, estaba un infiltrado, de Satanás, ¿no es cierto? Dentro de los doce tenía un infiltrado, ¿no es cierto? Si nosotros miramos eso como una película, como un diseño, hermanos, dentro de todas las escrituras, podemos ver cómo está entrelazada, entrelazada, el plan de Dios para salvar a nosotros, ¿no? para quitarnos de las tinieblas, y cómo el reino de las tinieblas trabajaron en contra. Hay mucha cosa excelente que vamos a ver de acá para adelante. Estamos llegando ahí a unos puntos que vamos a trabajar a varios episodios espirituales, viendo los, Miguel y los demonios luchando espiritualmente, que esto nos va a mostrar, ¿no es cierto? Hay una guerra, una batalla espiritual, mientras está Jesús en la tierra, mientras estamos viviendo ahora mismo, mientras está pasando todo acá, nuestros ojos carnales no pueden ver, pero todo espiritual está pasando, hermanos, ¿no es cierto? Esta batalla espiritual, Cristo la venció, venció en la cruz, pero el diablo siempre intentando, siempre intentando, por detrás de esto, de esta emoción de Pedro, está Satanás trabajando. Entonces, cuando el Señor repreende, está repreendiendo el espíritu de Satanás, es decir, el espíritu de oposición que está por detrás de la mejor buena voluntad de ayudar a su amigo, ¿no? Si es contrario a la voluntad de Dios, tiene que estar siendo repreendido. Y imagina si Jesús no muere en la cruz por nosotros. Entonces, por eso Jesús reprende a Pedro y dice, tú estás mirando únicamente con la mira humana, con la mira carnal, con la mira de los hombres. Pedro, mira de la forma como Dios quiere, como Dios piensa, ¿no es cierto? Está mirando con la mira de los hombres, no con la mira de Dios, ¿no? otro texto, segunda vez que Jesús anuncia su muerte, está en Marcos 9.30, parte B, Jesús anuncia por segunda vez a sus discípulos y ellos no entienden nada y también tiene miedo de preguntarle. Leamos. creo que es el 9.31, pastor, la parte B. Sí, bueno, lee por favor. El hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Sí, ¿y el 30? El 30, la parte B, dice, y no quería que nadie lo supiese. Pero tiene más, ¿no? Lea todo del 30, por favor. Habiendo salido de sí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Exactamente. Entonces, él anunció por segunda vez, hay un otro texto, pero no está por ahí, cerquita, no tengo acá abierta la Biblia ahora, que dice, déjame buscar acá una, que los discípulos tenían miedo, no entendieron nada de lo que estaba hablando acerca de su muerte. El versículo 32, pastor. Ah, dale, lea. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarla. Perfectamente. Jesús hablaba a ellos acerca de su muerte, que él iba a morir, que iba a resucitar el tercer día, y ellos no entendían nada, ¿no? El primer intento fue un fracaso, fue, estaba utilizado Pedro por, por Satanás. Intento de, de desviar la atención de Cristo de hablar acerca de esas cosas, ¿no? Y la segunda vez no entendieron nada. No, Señor Jesús sigue hablando acerca de eso, que va a morir, que va a resucitar, ¿de qué, de qué se trata eso? Y la tercera vez, Marcos 10, 32 a 34. Jesús habla por tercera vez sobre su muerte y su resurrección. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y le escupirán en él y le matarán mas al tercer día resucitará. Aleluya. Entonces, los sinópticos narran ahí para nosotros esta hermosa obra de Cristo, Cristo hablando de su sacrificio que suena totalmente raro para los discípulos, no comprenden nada esto de morir, esto de resucitar, no entiendo Jesús todo lo que está haciendo acá y todo lo que nos está enseñando ahora está hablando que vas a morir y nos va a dejar acá no sé tan jovencito ahí con 33 años nomás es cierto entonces como le suena totalmente raro como como suenó el Nuevo Testamento para los judíos ¿no? Ahí estas primeras noticias de Jesús acerca de su sacrificio hasta hoy para los judíos el Nuevo Testamento es como no tiene sentido parece que Jesús fue solo un profeta y como no tiene ningún cumplimiento allá del Antiguo Testamento para los los discípulos los dos imagina Señor Jesús mencionando por primera vez su muerte es como no wow ahora que recién arrancamos nosotros estamos yendo recién ¿no? los muertos resucitan los enfermos son sanados los espíritus son echados fuera y ¿qué está hablando ahora? ¿no es cierto? pero cerrando acá con este mensaje del Rey ¿no es cierto? y y trabajando a este estos puntos en donde en donde Cristo trabajó y habló acerca de de su sacrificio su muerte es la completitud ahí de de lo que es los sinópticos en esta primera parte parte A vamos a decir así que ahora vamos a entrar en la parte B que sería escatología dentro de los sinópticos únicamente pero tenemos un resumen acá claramente perceptible los valores que aportan estos dos reinos son opuestos por ejemplo para el reino de Dios más bien aventurada cosa es dar que recibir Hechos 20-35 para el reino del mundo mejor recibir que dar la regla es poseer a cualquier costa ¿cierto? para el reino de Dios el que se humilla será enaltecido Lucas 14-11 para el reino del mundo la gloria debe ser conquistada por el más fuerte pues se basa en la filosofía hedonista y epicurista que afirma comamos y bebamos porque mañana moriremos es decir no hay destino no hay infierno no hay cielo no hay recompensa la vida está acá se resume en eso entonces eso es lo que predicó el diablo para nosotros desde el inicio del mundo desde cuando él reina entonces del reino del mundo nosotros sabemos bien del reino del cielo Jesús vino contarnos cómo funciona entonces de la manera como ustedes están viviendo es todo al revés es el mensaje del reino de Jesús es todo al revés ¿no es cierto? entonces próximo punto dice en el reino de Dios el que sirve es el más grande nosotros nunca aprendimos eso solo con Jesús y la autoridad se conquista con el servicio ¿para dónde? el diablo nunca nos predicó eso ¿qué aprendimos acá? parece que el reino humano pero no es el reino humano hermanos el reino de Satanás nosotros somos agentes del reino de Dios como cristianos y los hijos de la serpiente son agentes del reino de Satanás eso es enseñado espiritualmente en todo el mundo nosotros aprendimos solo eso pero cuando llega Jesús diciendo no tú tienes que amar a tu enemigo no tú tienes que servir para ser más grande entre vosotros no será así el que sirve para que tenga autoridad conquiste con servicio en Lucas 22 26 27 Mateo 20 26 para el reino del mundo el que es servido es el mayor no es cierto y la autoridad es confundida con poder es decir yo soy superior yo mando acá el poder es impositivo a la autoridad Marcos 10 42 45 vamos a leer por lo menos ese texto Marcos 10 42 45 son 20 15 tenemos 5 minutos más por favor rapidísimo quien puede Marcos 10 42 a 45 ese texto es bastante importante aquí primero habla más Jesús llamándolos les dijo sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se glorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad que no será así entre vosotros sino que quien quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos está enseñando cómo funciona el reino terrenal entre vosotros es así en este mundo se gobierna de esa manera pero entre vosotros no será así ustedes que pertenecen ahora al reino de los cielos no deben trabajar con estos principios los principios son totalmente al contrario y de última en el reino de Dios el que ama y pide perdón y perdona es fuerte y honrado Mateo 5 43 48 Lucas 6 27 36 Mateo 22 36 40 Marcos 12 29 31 y otros textos más entre los sinópticos que no puse todo en el reino del mundo el que ama es débil y solo los inferiores pide perdón y perdona no es cierto sabe una cosa que nos cuesta hermanos es pedir perdón porque no fuimos enseñados a eso nos cuesta pedir perdón es humillante vergonzoso es declarar que está mal que está equivocado es 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 prácticamente en el reino de Satanás que nos predicó toda la vida fue ah si tú si tú te humillas si tú vas pedir perdón te está humillando esta persona va a pisar en vos sabe cuándo va a crecer nunca porque siempre va a estar por abajo es eso que enseñó el diablo vamos a decir así en reino de las tinieblas en este mundo por esa razón hace falta que prediquemos el evangelio del reino de Cristo hace falta que este estos principios sean enseñados principios del reino de Dios amén y a la próxima clase vamos a entrar dentro de lo que llamamos escatología el escatón no es cierto dentro de los sinópticos es cuando Jesús empieza a anunciar no solo su muerte sino que empieza a anunciar las cosas venideras lo que va a suceder en su segunda venida Jesús viene inaugura el reino hace toda la obra de conquista de la de del reino perdido para nosotros entregue las manos de la iglesia la llave de la muerte es decir yo recuperé el reino para ustedes wow señor ahora va a venir la retaliación el diablo va a venir con toda encima de nosotros no 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 y acá está la llave él no puede hacer nada con ustedes ustedes tienen la llave la casa de él digamos así no es cierto no puede hacer nada la iglesia puede libremente predicar el evangelio puede predicar el evangelio va a tener aflicciones va a tener persecuciones como yo tuve pero prediquen porque yo estoy con ustedes prediquen que ustedes están guardados protegidos por mí cierto es decir aunque ustedes mueran ya la victoria del mundo venidero ya está en sus manos aunque él logre quitar la vida de ustedes el cuerpo físico el cuerpo espiritual está salvado ustedes están salvados no se preocupen pasen lo que sea necesario acá está bien porque él no no puede matarlos y no llevarlos y llevarlos al infierno no puede él puede matar cuerpo pero no puede matar el alma no puede hacer nada más con ustedes que les haga perder la salvación no puede entonces prediquen sin miedo tengan miedo únicamente de aquel que puede ¿no? pero este yo voy y traigo a ustedes para que gobierne para que reine conmigo por eso hermanos cuando llegamos más adelante vamos a trabajar lo que es el milenio ahora mismo la iglesia está reinando con Cristo Cristo fue sentado a la destra del Padre y nos llevó a los lugares celestiales posicionalmente estamos en estado de perfección ¿cierto? la perfección posicional entonces somos perfectos delante de Dios como iglesia de Cristo y estamos sentados con Cristo en el trono estamos reinando con Cristo ¿no? estamos reinando con Cristo ese trono de David después esto vamos a trabajar bastante pero no quiero iniciar ahora porque ya tenemos nuestro tiempo pero es el asunto de la próxima clase ya empezando ahí con escatología dentro de los sinópticos ¿por qué estamos tardando tiempo acá? porque son las cosas más importantes son las palabras de Jesús y que vamos a trabajar con ellas en todo el resto de las escrituras entonces acá llevamos más tiempo que en las otras partes ¿ok? entonces porque son consideradas todas las palabras de Cristo todos los evangelios son los que van a traer para nosotros la base de todo lo que dijo el apóstol Pablo el libro de Hebreo el libro de Hechos y también Apocalipsis y las epístolas de Juan amén terminamos por hoy vamos a estar orando y agradeciendo al Señor voy a sacar acá parar acá la de compartir la pantalla para podamos sacar una foto linda acá con una buena risa de todos los hermanos para que así podamos dejar esto en mi en mi cuaderno de asistencias amén una risa ahí perfecto ya la tenemos gloria a Dios entonces amados vamos a orar no sé si tiene alguna creo que no vamos a tener tiempo más para preguntas pero hay un alguien que publicó la experiencia Miguel Toro la experiencia humana demuestra que todos los intentos de preservar la pureza y la gloria siendo más estrictos que la Biblia son totalmente inservibles perfecto Miguel la cizaña no se puede no se puede separar de trigo exactamente estos intentos no solo son inservibles sino que son seriamente dañinos contraviene el plan de Dios el que rechazamos el que rechacemos de la membresía a todo aquel que no creamos que es regenerar Charles Hodges pensé que era tu palabra pero de Hodges perfecto perfecto exactamente eso cualquier intento de separar la cizaña de trigo vamos a fracasar vamos a fracasar es imposible solo hay un momento que será separado y no por nosotros en la segunda venida de la parucía en donde Jesús mismo va a separar sus elegidos de aquellos que no son amén excelente comentario muy muy propicio para el momento oremos señor gracias te damos gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo en nuestros corazones en nuestra vida el conocimiento y la gracia de darnos señor un paso adelante un paso más allá en lo que es el estudio de la teología bíblica señor gracias porque tú nos ensinas nos ayudas y nos fortaleces que nosotros podamos de estas herramientas que estamos aprendiendo de este alimento espiritual de la palabra podamos señor ser luz y brillar cada vez más en un mundo de tinieblas entender nuestra responsabilidad como iglesia que estamos inmunes del poder de las tinieblas respeto a nuestra alma y nuestra salvación estamos acá señor luchados y luchando todos los días contra nuestros pecados y contra las astucias de satanás pero tenemos seguro señor la victoria de cristo la tu tu victoria a nosotros en la cruz gracias señor no nos deje mezclarnos con los placeres de este mundo no nos deje mezclar con los principios de este mundo pero siempre señor conduzcanos en los principios de tu reino señor y de tu gloria para siempre en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios buenas noches a todos la semana que viene vamos a tener clase pero hay un martes que voy a estar en brasil el 13 12 y 13 un fin de semana y no estoy seguro si el martes estaré listo para la clase estaré en brasil entonces vamos a estar hablando y vamos a estar confirmando semana que viene seguro tenemos clase dios los bendiga chao chao hasta pronto chao hermanos buenas noches chao Texto